Y el exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, jugaba dos papeles al mismo tiempo. El policía bueno y el malo. Colaboraba con Estados Unidos en el combate al narcotráfico, mientras en México se coludía con el narco. La información la tiene Ángel Hernández. El exsecretario de Seguridad Pública y exjefe de la Agencia Federal de Investigación, Genaro García Luna, interpretaba dos papeles, el del policía bueno y el del policía malo. Mientras daba libre paso a cargamentos de cocaína de los cárteles de Sinaloa y de los Beltrán Leiva, ayudaba a las fuerzas estadounidenses en tareas contra la delincuencia. Por ejemplo, en 2005, la policía de Los Ángeles reconoció el trabajo de García Luna y su equipo en la AFI por su entusiasmo, fuerte colaboración, profesionalismo y espíritu para cumplir su oficio. Según se lee en la carta y el reconocimiento al que Milenio tuvo acceso a través de una solicitud de información, en dos años la AFI colaboró en la captura de nueve asesinos que habían huido de Estados Unidos. Y mientras del otro lado del río Bravo le aplaudían en México, mandos de la AFI ya estaban en la nómina de ambos cárteles. Según Sergio Villarreal Barragán, el grande, exoperador de los Beltrán Leiva, García Luna y su mano derecha, Luis Cárdenas Palomino, recibían millón y medio de dólares mensuales por facilitarles el trasiego de drogas. Y no solo eso, según la declaración del grande, tenían acceso a uniformes, camionetas clonadas y credenciales de identificación de la agencia. Hoy García Luna espera su sentencia tras ser encontrado culpable de narcotráfico por un jurado de Brooklyn, Nueva York. Y el certificado de reconocimiento del Departamento de Policía de Los Ángeles se quedará en los archivos de la Fiscalía General de la República, como un recordatorio de que nada es lo que parece. Para Milenio Noticias, Ángel Hernández.